Dice el Salmo 135 verso 1 Aleluya Alabad el nombre del Señor, alabadle Siervos del Señor, los que estáis en la Casa del Señor, en los satios de la Casa de nuestro Dios, Aleluya Porque el Señor es bueno, cantad Alabanzas a su nombre, porque es Agradable, porque el Señor ha escogido A Job, a Israel para posesión suya Porque yo sé que el Señor es grande Y que nuestro Señor está sobre todos Los dioses, todo cuanto el Señor quiere Él lo hará, Él lo hará en los cielos y en La tierra, en los mares y en todo abismo Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará Levanta tu voz Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser Bendice alma mía Jehová y no olvides Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de bondad y compasión El que colma de bien tus años para que tu juventud se renueve Bendice alma mía Jehová y no olvides Bendice alma mía al Señor y no olvides Bendice alma mía al Señor y no me juzgues Bendice alma mía Jehová y no olvides Mi alma te alaba, mi corazón te exalta A ti alabamos Señor Toda gloria, toda honra Bendito Bendito Santo es el Señor, Santo es el Señor Santo es el Señor en toda la tierra Santo es el Señor, Santo es el Señor Santo es el Señor en mi corazón Santo es el Señor, Santo es el Señor Santo es el Señor De generación en generación te alabaremos Te alabaremos Te alabaremos Dios, te alabaremos Dios Te alabaremos, a tu nombre daremos la gloria A Él, sólo a Él, a Él, sólo a Él Daré la gloria por siempre Amén Que se levante su pueblo, que se levante sus ungidos Que se levanten sus guerreros, porque Él está aquí Porque su gloria monta hoy aquí Te alaben los pueblos Señor Te alaben los pueblos Señor Te alaben los pueblos Señor Compasivo y clemente es el Señor Él es lento para la ira, grande misericordia No contenderá con nosotros para siempre Ni para siempre su enojo guardará No nos ha tratado según nuestros pecados Ni nos ha pagado conforme nuestras iniquidades Él es el Señor Él es el Señor Su fidelidad es para siempre Su fidelidad es para siempre No hay otro hombre más alto que Él ¿Cómo hay otro? Hombre más alto que Él No hay otro 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 En ese nombre hay poder 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 Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Abraba ma chere que te ere Tu nombre hay poder Tu nombre Tienes el nombre sanidad Tienes el nombre salvación Tienes el nombre Tienes el nombre hay poder En ese nombre hay poder Su novia Su novia Su novia Su novia Su novia Gloria Gloria Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene Bendito el que viene Bendito el que viene en el nombre del Señor Alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz Canta el Señor Y descienda tu gloria Cante, 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 eleve su voz Eleve su voz, no tenga temor ni miedo No tenga vergüenza Levanta tu voz, levanta tu voz Los que adoran, los que están en el altar del Señor Para ver su nombre Bendito es su nombre Bendito, bendito Bendito es su nombre 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 Bendito es el que viene, bendito es el que vendrá, bendito mi Señor, bendito por los siglos, de los siglos, de los siglos, bendito es el Señor. Y tu pueblo te adora, y tu pueblo te canta, te adora, te alaba, declara tu grandeza, aleluya. Bendito es el que viene, 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 bendito es el que viene Bendito el que viene, bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene, bendito el que viene Bendito el que viene, bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito Oh, brava, brava, serenere, ferenere, ferenere, ferenere Derrama tu corazón, el Señor del mar Derrama, derrama, derrama como agua E que te da lento, el Espíritu te da cantar Derrama a ti 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 Oh bendito el que viene en el nombre del Señor Entrando en sus puertas con acción de gracia En sus atrios con alabanza Denle gracias, bendecir su nombre Porque el Señor es bueno Y para siempre su misericordia Su fidelidad por todas las generaciones Servir al Señor con alegría Venir ante Él con cánticos de júbilo Saber que Él es el Señor Es Dios, Él los hizo Y no nosotros, a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Reciba, reciba, reciba Cántele Y el venido que viene Oh 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 Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra Se mira al Señor con alegría Venida ante Él con cánticos de júbilo Saber que Él es el Señor Es Dios y Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Y a sus atrios entrad con alabanza Dadle gracias, bendecir su nombre Porque el Señor es bueno Porque el Señor es bueno Y para siempre es su misericordia Y su fidelidad por todas las generaciones Bendecida al Señor Aclamada al Señor Aclamada al Señor Aclamada al Señor Con júbilo Con júbilo Con júbilo Si con júbilo Con júbilo Alza tu voz y adórale Alza tu voz y adórale Que se oiga Solo muertos no alaban a Dios Con júbilo Como júbilo Con júbilo Con júbilo Con júbilo Dio Y exaltamos a ti Señor Solo a ti damos honor y gloria La alabanza es tuya Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe 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 Tuya es la gloria Tu pueblo te alaba Tú que me miras en casa Tú que me estás escuchando Levanta tu voz Alza tu voz Donde quiera que te encuentres Donde quiera que estés En el país que te encuentres En la nación En el hemisferio donde te encuentres Alaba a Él Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 es el Señor. 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Es el Señor Bendito es el que viene Bendito, bendito, bendito Bendito, bendito Reciba, 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 reciba Recibe del Espíritu Santo Recibe del Espíritu Santo Recibe de la gracia, recibe de la bendición Recibe la porción de su Espíritu Santo, Santo, Santo Recibe de la gracia, reciba, 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 reci ¡Gracias! Recibe, 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 recibe toda gloria, recibe toda honra, recibe la alabanza, recibe la alabanza, recibe la alabanza. Recibe la alabanza, recibe la alabanza porque eres santo, porque eres santo. Digno Digno Único No hay alguien como tú Santo, Santo, Santo Santo, Santo ¡Gracias! 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Padre bendito, bendito Señor Padre amado Padre Rey de Gloria